Hey chavales de Youtube, mi nombre es DCP y hoy os voy a hablar de la nueva actuación que va a salir dentro de poco que es de guerra, vale, es bastante militar os voy a ir indicando las fotos que han puesto en Rockstar y os voy a hablar un poquito de lo que he conseguido averiguar una de las cosas es que tienes que tener tu oficina para tener tu taller para tener un bunker, exacto, tenemos que tener un bunker parecido a este que a lo mejor se puede aprovechar este, no sé exactamente como lo harán en su sentido pero yo creo que aprovecharán este por las fotos que he visto como las que iré mostrando en pantalla durante el vídeo y lo que van a hacer es, bueno, como se llama la nueva actuación es GTA Online, tráfico de armas y lo que quieren hacer es que en vez de... ya hemos ido por drogas, hemos ido por cajas hemos ido por metanfetamina, dinero falso, coches de lujo como la parte de arriba de este garaje y ahora lo que quieren es directamente que trafiquemos con armas y para ello nos dan unos vehículos nuevos como voy a ir mostrando como es una pick-up con un lanzamisiles detrás que parece que va a ser bastante útil y eso nos ayudará entre esos coches, vale, voy a ir mostrando más coches nos ayudará para tener que custodiar, vale, como ese tanque con lanzamisiles arriba que tiene una pasada, tiene que estar guapísimo o el buggy con una torreta dentro o sea, tiene una metralleta dentro pero eso nos ayudará a que podamos llevar por ejemplo, como veis en la foto, con un camión rojo ahí se supone que se transporta el... no sé si es el taller, digamos el laboratorio o directamente las armas pero como veis alrededor de él hay coches bastante militares que eso es otro detalle parece que van a poner muchas, muchas cosas militares de ropa, de personalización, de armas de vehículos, vale como por ejemplo lo vuelvo a poner que los coches van vestidos o sea, van con ropa militar digamos, van con pinturas militares y eso está muy, muy guapo una cosa curiosa es que el laboratorio que os he dicho antes tenéis que mejorarlo me refiero por ejemplo queréis meterle una torreta un arma especial al vehículo y no lo tenéis activado entonces tenéis que tener el laboratorio pagar a los que se... a los médicos, esos como se llamen a los investigadores no me salió la palabra para que lo mejore y esperar a que lo mejore y cuando ya lo consigáis podéis ponerlo al vehículo o vosotros no sé muy bien cuántas cosas pondrán para el laboratorio pero por lo que parece el laboratorio va a ser muy, muy importante para mejorar eso es un detalle igual que la la nueva moto que parece el Rocket Bolt pero con alas en moto eso es algo así bastante raro y no sé si en estos vehículos que ya están vale, como el coche fantástico y demás podrán se podrán utilizar y se podrán poner como militar la verdad es que estaría muy, muy bien porque esos vehículos están guapos ya de por sí pero bueno que los nuevos vehículos parece que van a dar bastante guerra en todos los sentidos nunca mejor he dicho lo de bastante guerra porque los están lo que quieren no sé exactamente qué es lo que quieren los de Rockstar querrán que nos matemos entre todos y yo se me está acabando hasta la batería del mando de las vicías que me estoy pegando y quieren que nos matemos entre todos ya no saben cómo si ya muchas veces montamos guerras en medio del mapa sobre todo por esta zona que estoy yendo ahora ya montamos bastantes guerras pues ahora con esos vehículos si nos dejan utilizar lo de normal que es otra va a haber mucha, mucha batalla suerte que los edificios no se destruyen porque si no aquí parecería Irak u otro país de estos peores va a estar muy muy bien esa nueva actualización estamos ya deseando que llegue vale de momento yo no he visto ninguna fecha confirmada hay rumores hay cositas pero confirmado por Rockstar no hay fecha de momento como ya os digo de momento y porque ahora mismo lo único que anuncian es el Teeny Racers me encanta este coche pero eso no lo han anunciado aún las fechas exactas y nada espero que os haya informado espero que os haya servido este vídeo es un vídeo así cortito rápido solo quería más que nada nombrar un poco las cosas que van a llegar y lo que lo que me ha informado así os lo ahorro miradlo vosotros así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima chavales adiós y me voy a seguir aquí destruyendo coches hasta la próxima chau Chau.